¡Suscríbete al canal! O sea, está demasiado, demasiado horrible Me quedan demasiados pocos puchos No sé si está bien dicho Y acá la tarde cierra todo porque es un pueblo Y la gente duerme en la siesta, no sé En la ciudad no duerme en la siesta Y no quiero ir a comprar porque está lloviendo Y no me cambié, no me bañé Vamos a intentar convencerla, mamá ¡Esa! Bueno, actualizamos Son las 1 menos 10 Se cortó la luz, no tengo batería No mando nada, o sea, entro a Whatsapp Escribo o leo dos palabras y se me sale Instagram no me cargan los videos que hay Hoy es un buen día para morir, definitivamente O sea, o hecho, ¿qué planean que haga yo con mi vida? Supongo que moriré hasta que vuelva la luz Encima mi vieja me dijo que Hace un par hubo como una seguidilla de cortes acá Que se cortó tipo como 4 días seguidos la luz Tengo 14 días, es decir 4 se me corta la luz, ¿me pego un tiro? ¿Qué hago? Dos cosas te voy a decir ¡Qué gede! Vas por el segundo día recién Ya me estoy por pegar un tiro Mamá está intentando convencerme de que todo es mejor acá Bueno, voy a explicar un par de cosas que no expliqué en el video anterior Mis videos van a ser así Una mierda Si van a ser todos repete Por lo menos por ahora Porque puedo y porque quiero Y yo he decidido las cosas Así que va a ser así De 5 minutos, 3 minutos O lo que dure Otra cosa que no dije Tengo un canal con mis amigos Que si me están viendo acá seguramente hayan visto el otro Pero bueno Se llama The Hood The Hood Ah, igual sí Hace mucho O sea, el otro día subimos un video con una calidad de mierda Pero bueno, un video al fin Y ahora que volvimos Ahí fue con coronavirus Así que yo me volví para mi casa Y no vamos a poder subir todavía Pero está ahí Cuando todo se solucione Si es que eso pasa Volveremos Yo con este canal planeo hacer cosas Tipo bien hechas Pero ¿qué me está pasando? Ahora hay coronavirus Y no puedo hacer muchas cosas Como salir, por ejemplo Por eso estoy haciendo estos videos, pete De yo hablando pelotubes Adelante de la cámara Yo Me mandó Franco Me perdí el hilo de la conversación O sea, no sé por dónde voy Quiero saber qué les iba a decir Y me olvidé Ay, no sé qué estaba diciendo Bueno, cuestión Mis videos van a ser una poronga Porque puedo y porque quiero Tipo, es como un diario No sé explicarlo No es un diario, es Como para que vean Qué hago yo con la cuarentini Pero en realidad les va a valer verga Porque vamos a estar todos iguales O sea, no voy a mostrar nada Que no estén haciendo ustedes Son las tres y cuarto de la tarde Paró de llover Volvió la luz Quizás todo mejore Hoy se sube el video de ayer Que es una caca Porque mis videos van a ser una caca Me da un poco de cringe y vergüenza Así que no sé Capaz que solo pongan mejores Tipo, subí un video Por si alguno lo quiere ver Por ahora voy a editar Se acaba de volver a cortar la luz Un poquito más de ruido No La caca Ah, igual sí Bueno Me cansé No sé qué más hacer hoy Chao No sé qué más esperar Chao 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 Gracias por ver el video.